Bueno, ahora hemos visto la agricultura, vamos a ver la ganadería. ¿Cómo es la ganadería en España? Hay dos clases. La extensiva, algo extenso es algo grande, ¿no? Pues son cuando los animales se crían libremente por el campo y comen pastos naturales. Por ejemplo, el cerdo ibérico de bellota come bellotas, ¿no? Pasta por el campo y entonces esa carne es mucho más sabrosa, tiene mejor sabor que los que se crían en establos, en granjas apelotonados unos con otros. Y luego tenemos la intensiva. Algo intenso es algo que se hace en muy poco tiempo. Los animales están encerrados en granjas o establos. ¿Vale? Pongo en este lado. Y lo que conseguimos así es mayor producción en menos tiempo. Al tener más animales, pues conseguimos más huevos, más carne, lo que sea. ¿De acuerdo? Pues para el próximo día pregunto este y el anterior. ¡Gracias! Gracias.